Basado en datos de las últimas semanas, hay indicadores de que el nivel de transmisión está disminuyendo, dijo Cristina Galli, directora de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles. El número de hospitalizaciones también ha bajado tras alcanzar su apogeo a principios de enero. En medio de estas señales levemente positivas, se reportó que el número de latinos fallecidos a causa del COVID-19 desde noviembre aumentó en más del 1.000 por ciento. Es un problema que refleja inequidades, disparidades que no se pueden ignorar. El doctor Aguilar Gaxiola, director del Centro para Reducir Disparidades en Salud de UC Davis, señala que debido a falta de acceso a cuidado de salud, condiciones de hacinamiento en la vivienda, su ocupación y necesidad de trabajar, los hispanos en barrios pobres son más susceptibles al contagio. Tienen que salir a trabajar porque tienen que ganar dinero, tienen que mantener a sus familias y, por lo tanto, se están arriesgando. A eso, dice, se suman condiciones preexistentes. Gavetes, obesidad, hipertensión, asma. Estas condiciones extras de salud contribuyen notablemente a la mortalidad. Hay problemas socioeconómicos que tomará tiempo resolver, pero por lo pronto, aseguran expertos, es primordial acelerar el proceso de vacunación para darle un mínimo de protección a los trabajadores esenciales que cada día arriesgan sus vidas. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.